El primer mensaje es recordarle a todas las nuevas generaciones que el carnaval no es solo el desorden, la recocha, sino que también tenemos que conocer toda la tradición, las bases, el fundamento que tiene nuestro patrimonio, que nos hace sentir tan orgullosos y nos llena el alma y quiero recordarles y darles el mensaje de que este va a ser un carnaval inolvidable para todos. Recuerden que el carnaval gratis, el carnaval del bordillo, no se lo pueden perder. Pero lo más importante va a ser recordarle a las nuevas generaciones y refrescar esas tradiciones que se han ido perdiendo. Entonces eso es lo que yo quiero, que los niños jóvenes y sin embargo también los adultos recuerden toda esa tradición hermosa que es la base fundamental de nuestro carnaval y que no se vaya a perder por nada el mundo. ¿Cómo sueñas tu carnaval en cuanto a orden, participación, disfraces? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que los disfraces que ya dejamos de ver hace un tiempo retomen, que la participación sea masiva. Recuerden todos que nuestros carnavales son gratis, todos los eventos oficiales pueden asistir sin ningún costo. Además, el orden, por favor les agradezco a todos, va a ser una experiencia inolvidable para todos. Si nos portamos bien, que seamos unas personas, unos ciudadanos ejemplares en el carnaval, va a ser la diferencia de este carnaval 2015. ¿Cuándo va a ser tu...